De regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TNMAL, gracias por estar con nosotros. Tiempo de repasar cuáles han sido las mejores selecciones del draft 2019 para cada uno. No sin antes recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es TGI Fridays. No estamos en temporada actualmente, pero usted puede ver absolutamente todos los deportes, tanto en TGI Fridays en Escazú como en Oxígeno. Búsquenos a través de Facebook como TGI Fridays Costa Rica, ahí se puede ver la Liga de Campeones de Europa, los play-offs de la NBA, el béisbol, lo que usted quiera, se lo ponen ahí en TGI Fridays, que ahora tiene todavía pantallas más gigantes. Ahí logramos ver el draft. Es un placer total ver cualquier partido. Ahí logramos ver el draft la semana anterior. Nos atendieron siempre muy, muy bien. Un saludo a don Carlos Rojas, que pasó también un rato de la noche con nosotros, viendo lo que fueron las selecciones del draft del 2019. Hablando de esto, señores, tiempo de ver cuáles fueron las mejores para cada uno. Valorando tema de selecciones en tiempo, es decir, en cuál ronda lo tomaron y las necesidades, por supuesto, de los equipos. Inicio con usted, don Joshua Muñoz. ¿Cuál es para usted la mejor selección de este draft? Voy a empezar con Josh Allen, defensive end de Kentucky. Ya hablábamos de él en el bloque pasado. Para muchos, el segundo mejor defensive end después de Nick Bosa. Se esperaba que Allen fuera seleccionado ya sea por los Jets en la tercera posición o por los Raiders en la cuarta. Pero bueno, no lo agarraron ninguno los dos. Pasó también a Tampa Bay, pasó a los Jets y terminó con el equipo de Jacksonville en la séptima posición. Me parece que Jacksonville ni siquiera se lo esperaba. Es un jugador súper atlético, no falla un tacleo, tuvo 17 sacks la temporada pasada. Pero para mí lo que hace, lo que hace grande este pick fue que ellos pasaron la necesidad del tacle, que para ellos era una necesidad más fuerte que la del defensive end, pero lo consiguieron en segunda ronda. Entonces digamos que este era un tacle que podían haber agarrado en primera ronda y se están ganando a Josh Allen de gratis. Sí, yo creo que ellos lo que hicieron fue que se limpiaron las manos, es decir, vieron las selecciones antes y dijeron, ¿a nadie lo va a agarrar? Pues yo lo tomo, fácilmente. Y se dejaron uno de los mejores jugadores de todo el draft sin la necesidad y vuelve o le mete más proyección, más fuerza a una defensiva que ya hemos visto en los últimos dos años, que es de las mejores de la liga. Tal vez no tanto el año pasado, que cayó un poquito, pero que puede volver a retomar cuando consigue a este tipo de jugadores. ¿Cuál es la mejor selección del draft para don Bruno Milano? Bueno, para mí fue la de Quinn and Williams, no porque sea de los New York Jets, para mí es uno de los, tal vez el mejor talento bruto que tiene este draft. Cuando los Jets quisieron ahí hacer un intercambio, se me bajó la azúcar. El tackle defensivo de Alabama, 21 años, 6 pies 3, 295 libras, es que es un monstruo, ¿verdad? Fue octavo en el Heisman, para un tackle defensivo ser octavo en la votación del Heisman, eso habla de lo bien que lo hace. 91 tackles totales y ha causado 26 pérdidas de balón, entonces es un jugador que puede producir, ¿verdad? Bastante para una defensiva que ya tiene un CJ Mosley, ya tiene un Jamal Adams y está cubriendo todos esos huecos que tenía. Sí, los fans del fútbol americano ven regularmente a Alabama y conocen bien de Quinn and Williams y claramente saben que es una fuerza indetenible, o por lo menos lo fue dentro del fútbol americano universitario. Ahora, que se traduzca eso en la NFL, yo creo que no le va a costar absolutamente nada, especialmente lo que mencionaba Bruno, o va a entrar dentro de una defensiva que se ha reforzado, especialmente en el último año, en los últimos meses, y lo que busca todos los equipos de la AF es este, pegarle a New England. Y yo creo que este es uno de las selecciones que va directamente hacia eso, porque además de ello, él ataca por el centro, y ese es el lugar donde a Tom Brady no le gusta, que es al que hay que golpear. Sí, va a ser un centro de una defensiva muy fuerte, va a ser el de los Jets. Es un jugador que para muchos era el mejor talento de todos los drafts, y aunque no sea la necesidad más amplia, yo creo que cualquier equipo lo hubiera querido, porque te cambia totalmente lo que es la cara de una línea defensiva. Cae muy bien a los New York Jets, y en este caso a don Bruno Milano. Bueno, les voy a dar el mío, que bueno, ya que Bruno eligió al del equipo de él, yo voy a elegir el mío. ¿Les parece? Y me dice AJ Brown, que cae en segunda ronda con el equipo de los Tennessee Titans. Necesidad completa de los Titans. Nos hacía falta un ala abierta. Sí, tenemos a Corey Davis, pero ahí luego viene una lesión, el tight end de Laney Walker, tratando de recuperarse el equipo de los Titans. Entonces, tienen ese detalle de si son corredores o no, y a veces quieren pasar mucho el balón, pero no tienen con quién. Y AJ Brown en muchos de los mock drafts también estaba proyectado para hacer una primera ronda tarde. Los Titans lo consiguen en segunda, me parece que es una muy buena selección. Le van a abrir el campo a Marcus Mariota, y especialmente van a dejar de que Mariota tenga excusas. Le van a quitar esas cosas, porque ahora va a tener hombres a quien lanzarle uno de cada lado, y la ofensiva debería por lo menos tener un mejor año de lo que se ha proyectado desde que Mariota llegó a la liga. Sí, muy buen valor. Yo creo que es un muchacho que viene bastante listo para de una vez contribuir al equipo, y era, como le decís vos, una posición necesaria. Necesaria porque ya han tenido a Corey Davis, no ha sido lo que todos esperaban. O sea, ha tenido altibajos, también ha tenido lesiones. Entonces, ya sabemos lo que ha pasado con los Titans en ténis, entonces yo creo que es un jugador que le va a dar otra cara a la ofensiva de ténis. Sí, y perdón, Bruno, y Cody Davis, que fue elegido en primera ronda y en los primeros picks, y no ha dado ese salto, ojalá este sea el de AJ Brown. Sí, no, yo le voy a decir que Mariota ya, o sea, ya tiene que, ¿verdad? Ya le pusieron la presión de Tannehill, ya tampoco es que es un titular indiscutible, si tiene un bajón de rendimiento incluso lo pueden llegar a sentar unos cuantos partidos. Entonces, AJ Brown es un arma que si él la sabe utilizar va a ser muy productiva para Tennessee. Sí, y es año de contrato para Marcos Marietta, entonces mucho se va a decir después de este 2019 sobre su futuro. El segundo mejor pick, don Joshua Muñoz. Voy a ir con otro receptor, en este caso con Paris Campbell, receptor de Ohio State, seleccionado por los Indianapolis Colts en la segunda ronda en la posición 59 en general. Creo que es uno de los receptores más rápidos y más habilidosos después de la recepción. Creo que es un jugador que muchos tenían para primera ronda también, muchos por encima, incluso de Canil Harris, la selección que hablábamos de los Patriots, y creo que encaja perfecto en el esquema de los Colts. Es un jugador que le va a dar mucha versatilidad a esta ofensiva. Desde la ranura él puede coger pases, es muy rápido y puede estirar la cancha también. Creo que va a ser un muy buen pick para los Indianapolis Colts. Sí, Campbell entra dentro de una ofensiva, por ejemplo, comparándolo con A.J. Brown, que lo acabamos de ver, entra en una ofensiva que es mucho más prolífica a la hora de pasar el balón y con mucho mejor mariscal de campo en Andrew Locke. Es decir, es un mejor escenario para Campbell que el de A.J. Brown. Son dos equipos de la AFC Sur, pero si tengo que elegir alguno de los dos, cuál va a explotar, es más fácil que explote Campbell. En este caso, a Brown. Don Bruno, dígame su segundo mejor pick de este 2019. Sí, mi segundo mejor pick de este draft es el esquinero de LSU, que lo seleccionaron los Cleveland Browns, Greedy Williams. Bueno, al muchacho primero no le falta confianza. Ya dijo que querían ir al Super Bowl este año con Cleveland, que se veían ahí. Yo creo que a esos de Cleveland que han elegido últimamente les pasan como el papelito. Eso es lo que tiene que decir enfrente. Y se la saben de memoria. Sí, es que es un equipo que se ha armado hasta los dientes. Estuvo 19 pasos defendidos, 8 intercepciones en su carrera colegial. Y es bastante atlético, bastante ágil y con mucha proyección. Solo tiene 21 años, tiene mi edad. Los números y el talento están ahí, ¿verdad? Están ahí. Y era uno de los principales para mucho, el principal... Yo pensé que él se iba a ir de primero. ...corner de este draft. Pero ¿por qué cayó tanto? Porque muchos le critican sus ganas, su falta de ir a taclear, de ir a ponerle... No sé, ahora los equipos buscan jugadores con carácter, como dicen ellos, jugadores que están dispuestos a matarse en la cancha. Y ahí está la duda con este jugador, que si logra superar eso, creo que es un excelente pick para este equipo. Sí, lo que decía John Dorsey es que no lo van a poner a taclear mucho. No, que cubra a uno de los mejores a las abiertas y luego el taclecito fácil. Es como chinearle un poquito también. Exacto, lo que pasa es que entra también dentro de una muy buena situación. De un lado está Denzel World, que le eligieron el año anterior en primera ronda, y ahora Greedy Williams. O sea, Cleveland, lo que decía Bruno, se armó completamente estos lentes y esta es otra selección, otro jugador que los pone todavía más cerca a competir dentro de la AFC Norte, porque ya son favoritos, y ahora dentro del Super Bowl, donde tienen que pegarse con Kansas City, con los Chargers y con los New England Patriots. Este tipo de jugadores, si no cometen ningún error y por lo menos establecen en cuanto al talento que tienen, pegan un impacto durísimo en su primer año, habrá que ver, porque ya sabemos que en Cleveland la duda que genera es el camerino, ¿verdad? Sí, yo creo que no cayó en el mejor lugar para ese asunto de disciplina, no fue en el mejor lugar, pero vamos a ver el talento, como lo dijimos, ahí está. Me toca decirles cuál es el segundo mejor pick del 2019 para mí, y es Bryce Love, que tiene que ver con los Washington Redskins, elegido con el pick 112, running back del equipo de los Redskins, no sé cómo cayó tan atrás. El detalle del up que viene de Stanford es la lesión que tuvo en el último año, pero que antes de esa lesión era proyectado como el mejor corredor de todo el draft, y uno de los mejores jugadores en cuanto a temas de yardas y anotaciones. Washington tuvo uno de los mejores drafts que hemos visto, ya vamos a tocar ese tema, pero me parece que aquí es donde se roba Brightlock porque cae tarde, cae muy tarde, lo empiezan a dejar. A mí me pareció extrañísimo que empezara a caer tanto, especialmente porque todos conocíamos desde antes del inicio de la temporada anterior que este iba a ser un jugador de impacto. Habrá que ver cómo se recupera la lesión, claro está, pero si rinde por lo menos a un 90% de su recuperación va a ser jugador de impacto. Sí, llega también como seguro sobre Darius Geis, que tuvo el mismo tipo de lesión el año pasado. Creo que todos los running backs de Washington están lesionados. Están lesionados, sí, casi con la misma lesión, pero sí, en el lugar donde lo agarraron es un regalo, es un running back que estaba el año pasado para hacerse primera, lo máximo, segunda ronda. Tienen dos buenas armas ahora los de Washington, con Dwayne Haskins y ahora Bryce Dove, porque bueno, vimos que las lesiones los masacraron la temporada pasada, venían de hecho siendo los primeros de su conferencia antes de que Alex Smith cayera por aquella lesión y ahora bueno, parece que se están reformando ese ataque y van con todo. Washington es un equipo que hay que ponerle cuidado porque tuvo buenas selecciones, algunos movimientos interesantes inclusive en la agencia libre y ya desde el año pasado daban muestras de que tenían una muy buena defensa, entonces no va a ser tan fácil ganarles dentro de la NFC, esto, Joshua, dígame su tercer y último mejor pick de este 2019. Yo me voy a ir con Drew Locke, el mariscal de campo que finalmente agarró Denver en la segunda ronda, es muy sencillo, tanto Paxson Lynch como Casey Keenan fueron un desastre en Denver y Joe Flacco obviamente no es la solución a futuro, Drew Locke tiene uno de los mejores brazos en esta clase de mariscales, es uno de los que está más listos para contribuir inmediatamente, pero lo que para mí es tan valioso este pick es que muchos esperaban que Denver agarrara a Drew Locke con la selección 10 general. Hicieron un cambio por la selección 20, entonces todos esperaban que lo agarraran en la 20 y no lo agarraron tampoco en la 20, entonces esto por ahí habían recibido un montón de críticas en la primera ronda porque era una necesidad para ellos, al Kiles en la segunda ronda pues se les hizo maravilloso el draft porque no solo lo agarraron a él sino que en la posición 20 en la primera ronda agarraron a Noah Fant, un Tyren, uno de los mejores es el segundo Tyren rankeado que va a ser una excelente arma y una posición antes de agarrarlo que agarraron un tackle también va a ayudar a protegerlo, así que no solo viene el señor a Denver sino que viene forrado también de armas. Y además le baja la presión al muchacho, ya no es un quarterback de una selección muy alta, ya cae ahí, pero el que tiene la presión es como lo dije ahora, John Edwin, John Edwin, si no pega este pick, creo que su cabeza va a robar. Chao, chao. Bueno y habrá que ver cómo va a ser la dinámica con Joe Flacco, ¿verdad? Quien no, me imagino no va a estar muy contento con esta selección porque Flacco fue uno de los que más voz tuvo a la hora de decir, bueno, no es necesario que tome un mariscal de campo, aquí estoy yo, pero Denver no estaba como muy convencido. No, nadie estaba muy convencido. Va a ser un caso como Rose en Fitzpatrick tal vez. Podría ser, yo sí creo que Flacco no va a soltar la titularidad así tan fácil, no creo especialmente que sería. Muchos esperan que incluso tal vez ni siquiera juegue el primer año Drew Locke, lo cual pues no tendría sido una mala idea. Sería lo más normal y cuidado, le serviría mucho más porque no entra con esa presión de los últimos fracasos de Mariscal de campo en Denver. Dígame el suyo, Bruno Milano. El mío es Devin Bush, se fue con la décima selección en el intercambio que hicieron los Steelers para subir ahí, ¿verdad? Es un linebacker de Michigan, a mí me encanta que se ha llegado a los Steelers, me parece que cae como anillo al dedo. Es el reemplazo perfecto para Ryan Chazier, que bueno, aquella lesión, ya sabemos lo que pasó y creo que él con ese él y la Devin White, el otro excelente linebacker que también fue seleccionante. Pero en el caso de los Steelers, cuando usted tiene una necesidad tan marcada, que es tan obvia, y usted necesita moverse en el tras para agarrar al jugador que quiere, lo hace nada más, porque el equipo en general, y hay que mencionar, a pesar de la salida de Antonio Brown, el Avion Bell está bien armado, va a ser un equipo que va a competir en la tradición. En principio se esperaba que les pudiera llegar en la posición 20, pero bueno, algo saben ellos más que nosotros y decidieron. Mejor no jugársela en este caso el equipo de los Steelers. Yo creo que lo que le ayuda a Pittsburgh para no precipitarse con un corredor o con un ala abierta es el hecho de que ya tienen un Juju Smith-Schuster, que ya tienen a un James Conner, que ya, que bueno, ellos los ven como los reemplazos naturales, ¿verdad? Entonces, ahí pues llegaron a localizar su tercera urgencia y ahí es donde entra. Yo creo que los Steelers, o sea, son un equipo que van a estar bien en el 2019, es decir, tal vez no opten por el Super Bowl, pero no van a tener ese bajón brutal que cualquier otra franquicia tendría si pierde jugadores como Antonio Brown. Dos mejores ofensivas. Y Le'Veon Bell, creo que eso no va a suceder. Les voy a dar mi último mejor pick del 2019 y tiene que ver con los New England Patriots running back, Damian Harris, ex del equipo de Alabama. Él lo que va a llegar es a hacer la función o a darle apoyo a lo que hizo Sonny Mitchell el año anterior. New England tiene la facilidad de que puede ser el libro de pasar o correr y en este caso con dos de estos jugadores jóvenes, fuertes que pueden acarrear, los pueden llevar al Super Bowl. Y se complementan mejor, porque Sonny Mitchell es más del estilo de Josh Jacobs, que hacía pareja con Harris en Alabama y ya vimos que era una excelente dupla. No, y en el caso de New England le gusta mucho tener estos jugadores donde no son corredores de mil yardas, ni mucho menos más de mil yardas, sino que te dan 800, 600 yardas, pero todos están frescos. Absolutamente todos están frescos. Es el monstruo de tres cabezas que tuvieron la temporada pasada, ¿verdad? Con James White, les da variabilidad y profundidad para mantener esos corredores que son los jugadores que más choque tienen, ¿verdad? Entonces eso les permite tener más fuerza. Y es un rol que está acostumbrado en Alabama también, es una situación similar. Perdón, sin olvidar a James White, ¿verdad? Que también sale del backfield, atrapa balones y le da también otra versatilidad al equipo. Me parece que New England, mientras todos están pasando, New England ahora opta por correr, siempre va diferente al resto de la liga y eso es lo que los hace complicados de detener. Y creo que eso también le va a dar, por lo menos, o estirar la carrera a abrir un par de años más, porque no va a tener la necesidad de lanzar tanto. Y en este caso es, pues, ser una necesidad con todo lo que hablamos del éxodo de jugadores. Nada más recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es TJ Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno. Ahí usted puede ver todos los deportes. Fútbol americano ahorita estamos en receso, ya casi nos acercamos, ahí nos acercamos. Cerquita, por lo menos, de pretemporada, que es en agosto, pero mientras tanto usted puede ver, por supuesto, la Liga de Campeones de Europa, la NBA, el béisbol, todo lo que usted quiera en TJ Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Zona Roja, traída por el Portón Rojo.